Otros temas, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que discrepa con el pedido de las cámaras empresariales sobre mejora, o mejor dicho, sobre mejorar la competitividad del país a costa de la suba del tipo de cambio. Astori dijo que este reclamo y otros son similares a los de un movimiento Un Sol Uruguay y agregó que los nuevos instrumentos que activa el Banco Central para mantener el tipo de cambio estable son el camino a recorrer. En un almuerzo organizado por ADM, el presidente del Banco Central habló sobre el tipo de cambio y los nuevos instrumentos para mantenerlo estable. En nota con los medios, el ministro de Economía, Danilo Astori, explicó detalles sobre este tema. La política cambiaria del Banco Central se mantiene tal cual se ha venido practicando durante los gobiernos de frente amplio. No hay ningún cambio relevante al respecto. Es una política de tipo de cambio flexible que va acompañando, como dijo el presidente de hace unos minutos, las tendencias globales. Se aplican ahora nuevos instrumentos, tanto para inyectar dólares en la plaza como para retirarlos y así regular su cotización. Por ejemplo, ahora está en proceso, y él lo mencionó, una recompra de títulos emitidos oportunamente por el Banco Central que permiten al Ministerio de Economía pagar con moneda extranjera y de esa manera evitar que haya volatilidades en el mercado de cambios propiamente dicho. El pasado lunes, la Confederación de Cámaras Empresariales presentó un conjunto de medidas para que sean aplicadas este año y durante el próximo periodo de gobierno. Entre ellas, mejorar la competitividad, aumentando la cotización del dólar, reducir el gasto público, aprobar una ley de regla fiscal, entre otras. Astori fue conteste a esta propuesta. Las cámaras hacen el mismo planteo que un solo Uruguay. Son enfoques muy diferentes a los del gobierno. Podemos encontrar alguna coincidencia puntual. Por ejemplo, coincidimos en la necesidad de controlar en la medida de lo posible el gasto público, mejorar la trayectoria fiscal también en la medida de lo posible, pero no coincidimos en cuanto a lograr niveles de competitividad, por ejemplo, con tipos de cambio alto y salarios bajos. Ese es un enfoque muy antiguo que no tiene el gobierno. El gobierno cree más en el logro de niveles de competitividad y de eficiencia mejores a los actuales por la vía de la innovación, la incorporación de conocimientos.